Mírarme así, como fue tal vez la primera vez Mírarme así, es como empezar, a nuevo a soñar Yo no entiendo por qué no estás, estás lejos de mi amar Sin embargo estás ahí Ya no sé cómo expresar, yo espero que el azar me responda a dónde ir Empiezo a notar que tú no estás aquí Y que no volverás a mis brazos otra vez Y tú Mirarte así Me hace recordar Tus labios al tocar mi piel Mírarme así, convierte en lo real, en un sueño de verdad Yo no entiendo por qué no estás, estás lejos de mi amar Sin embargo estás ahí Ya no sé cómo expresar, yo espero que el azar me responda a dónde ir Empiezo a notar que tú no estás aquí Y que no volverás a mis brazos otra vez Sleepingos a notar que tú no estás aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!